Marí Curí es una de las figuras más sobresalientes de la historia de la ciencia, un referente mundial a quien ahora homenajean la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València en su proyecto Mujeres de Ciencia. Lo hacen con este mural en el Colegio Lluge Sant'Ángel del Saler, obra del artista Ana Barriga. Es una obra para entender lo que ella conlleva en sí y después Marí Curí, pues hay elementos, yo siempre en mi trabajo, vamos, lo que he intentado es un poco focalizar mi trabajo, no dejar de lado lo que normalmente hago, pero sí poner pequeñas pistas o una pequeña guía para que haya elementos que te inviten a adentrarte en mi imaginario, en la imagen y esos elementos, en vez de como en otras ocasiones, de ser otras referencias vitales o lo que sea, pues hace referencia a Marí Curí. Son pistas, secretos con los que Ana Barriga capta e invita al espectador a adentrarse en su obra. Los números hacen referencia, hablamos de la imagen, desde arriba hacia abajo, los círculos, los aros hechos con la circunferencia que tienen otras, el collar que lleva ella también, la especie de esqueleto, pues son como símbolos evidentes, que hacen referencia a los descubrimientos que ella hizo, a la importancia que tienen hoy en día. Durante una semana todo el centro pudo aprender de esta artista gaditana. Suposa una oportunidad meravillosa para apropar la cultura, la obra, el arte, los niños y las niñas, que son los que lo pueden ver en esos suites puros y pueden apreciar también todo el trabajo que hay en detrás. Además, el mural se convirtió también en uno de los protagonistas de las aulas del colegio. Esta semana en concret, la música de l'escola s'ha tematizat en Maricurí, s'han fet treballs d'investigació de qui era esta dona, el per què, encara que ella és una dona molt famosa i els xiquets ja havien treballat. I sobretot també s'ha aprofundit en qui és a Navarriga i com l'art també, la dona en l'art, la importància que té per a ells, perquè normalment tot el que saben són noms de pintors en masculí o noms de científics en masculí, el fet que siguen dos dones, pues això ha donat molt de peu per a treballar no només els continguts de la ciència o del art, sinó també la igualtat de gènere. Con este, són ja 14 los murales que llenan de arte i ciència en nuestras calles gracias al proyecto Mujeres de Ciència. Mujeres de Ciència